Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta, sigamos con nuestro vídeo, adiós. En Jinakurekituba Buyukustun, una de las parejas de las que más se ha hablado en los últimos tiempos, aparecieron esta vez en otro importante acontecimiento que llamó la atención. El famoso productor Akun Ilkal y su amante Aika Al-Altunkaya participaron en la esperada ceremonia nupcial como testigos de boda. El hecho de que la pareja estuviera en el escenario en este día tan significativo y romántico hizo que los ojos de todo el mundo se volvieran hacia ellos. Especialmente el emotivo discurso de Enjinakurekit y la elegancia de Tuva Buyukustun marcaron la ceremonia. Akun Ilkal se encuentra en la cima de su carrera como uno de los productores de televisión más famosos de Turquía. Ilkal, que en los últimos años ha estado a la orden del día con su vida privada, lleva mucho tiempo con su joven amante Aika Al-Altunkaya. La noticia de que la pareja se casaría tuvo un gran eco en los medios de comunicación y solo se invitó a su boda a nombres distinguidos. Muchos nombres famosos del mundo del arte y la televisión turcos asistieron a esta ostentosa ceremonia, que se celebró en uno de los hoteles más lujosos de Estambul. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos fue que Enjinakurekit y Tuva Buyukustun fueron elegidos testigos de la boda. La amistad entre Akun Ilkal y Enjinakurek se remonta a años atrás. Ambos entablaron una estrecha amistad después de que sus caminos se cruzaran en proyectos televisivos, y esta amistad se había fortalecido con el paso de los años. Asimismo, Tuva Buyukustun, como nombre que lleva años en el mundo de la televisión, ha participado en muchos eventos con Akun Ilkal. Por este motivo, no fue una sorpresa para nadie que la pareja fuera elegida como testigos de boda. Tuva y Enjin participaron en los momentos más importantes de este día tan especial y compartieron la felicidad de Ilkal y Al-Altunkaya. Enjinakurek, que tomó el micrófono durante la ceremonia, pronunció un discurso sincero y emotivo e impresionó profundamente a todos los invitados. En su discurso dirigido a Ilkal y Al-Altunkaya, dijo, cuando encuentras el amor verdadero, haces todo lo posible por no perderlo. La devoción que Akun y Aika sienten el uno por el otro nos inspira a Tuva y a mí desde hace años, dijo, expresando su admiración por el fuerte vínculo que une a la pareja. Durante su discurso, Tuva Buyukustun también apoyó a su marido cogiéndole de la mano y recibió grandes aplausos de los invitados. En la boda, todas las miradas se centraron no solo en la mesa nuptial, sino también en el precioso traje de Tuva Buyukustun. Buyukustun quedó hipnotizada con un elegante vestido de noche con detalles en negro y dorado. Conocida por su interés por la moda, Tuva prefirió un look sencillo pero llamativo. Se recogió el pelo en un moño natural y resaltó su belleza natural utilizando tonos sencillos en el maquillaje. Buyukustun, a quien otros invitados a la boda se refirieron como icono de estilo, fue una de las estrellas de la noche. La pareja, que asistió a la fiesta privada organizada tras la boda, protagonizó momentos sinceros y alegres. Mientras charlaban con los invitados entre bastidores, sus cariñosas miradas no escaparon a los ojos. En una breve entrevista tras la boda, Tuva Buyukustun declaró, fue muy especial para nosotros presenciar un día tan bonito con Engin. Queremos mucho a Akun y Aika y ha sido un honor ser testigos de su felicidad, declaró y expresó sus sentimientos. Engin Akurek compartió su felicidad diciendo, es una sensación indescriptible acompañar uno de los momentos más especiales de la vida de una pareja a la que amas. En los momentos de la ceremonia nupcial, un ambiente emotivo sopló en la sala. Las lágrimas en los ojos de Aika al-Altunkaya mostraban el amor de la pareja y el profundo significado de este importante momento. Cuando Akun y Aika le expresó su devoción por Aika diciendo, siempre te querré, muchos de los presentes en la sala se emocionaron. Mientras Tuva Buyukustun contemplaba este romántico momento entre lágrimas, Engin Akurek apoyaba a la pareja con aplausos sin ocultar sus sentimientos. El sincero comportamiento de los testigos de la boda en este momento tan especial añadió otra dimensión al aspecto emotivo de la boda. La boda se convirtió en un acontecimiento grandioso con la participación no solo de Engin Akurek y Tuva Buyukustun, sino también de otros nombres famosos. Uno de los actores más conocidos de Turquía, Juan Tatitu y su esposa Basak Disser, aparecieron en la boda. Además, otras estrellas del mundo de la televisión también estuvieron presentes en la ceremonia. Esta prestigiosa boda, en la que también participó la pareja formada por Demetho Zemiri Kanyaman, fue seguida de cerca por los medios de comunicación y las fotos ocuparon los titulares durante días. Inmediatamente después de la ceremonia, empezaron a correr rumores sobre la vida privada de Engin Akurek y Tuva Buyukustun. Las frecuentes apariciones de la pareja en eventos tan prestigiosos provocaron especulaciones en los medios sobre su relación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, no olvidemos suscribirnos y dar like, te quiero buen día.